En recuperación permanecen los dos policías que resultaron quemados en un ataque de criminales que participaban en manifestaciones en Bogotá. Desde abril, la policía registra 83 uniformados quemados con ácidos. El patrullero del ESMAD, Leonardo Fiorillo, fue uno de los uniformados que fue atacado por los delincuentes mientras intentaba evitar que los vándalos acabaran con varios establecimientos comerciales en el occidente de Bogotá. Un grupo de manifestantes de 40 personas estuvieron haciendo bloqueos y agresiones a la fuerza pública, a mis compañeros en este caso. Entonces nos dieron la orden de proceder para poderlos disuadir y así alejarlos de la vía principal en la cual ellos estaban bloqueando. En medio de esa reacción y de los permanentes ataques violentos de los manifestantes, con todo lo informado, a uno de sus compañeros se le cayó el fusil. Fue recuperar el fusil del compañero. Al momento de levantarme, fui impactado en el pecho por una bomba molotov incendiaria, en el cual me hizo un fogonazo en el rostro. Al intentar salir del sitio, de nuevo, fue atacado. Me levanté un poco la visera para poderme apagar y fui impactado por una roca en el maxilar superior de la boca, en el cual hice una pérdida de un diente frontal. Fue remitido al hospital de la policía, donde también trasladaron a otro uniformado atacado con un agente químico. Mientras este último uniformado ya fue dado de alta y se encuentra bajo observación médica en su casa, la institución reveló una preocupante cifra de quemados. De los 1.750 uniformados lesionados en hechos de vandalismo registrados desde el pasado 28 de abril, 83 resultaron gravemente afectados luego de haber sido atacados con artefactos explosivos, incendiarios y sustancias químicas. Explicó que la mayoría de los 83 uniformados afectados por explosivos o agentes químicos, desde que arrancaron las manifestaciones este año, tienen quemaduras de segundo y tercer grado.